Hola, muy buenas a todos, soy OteroTcG, miembro del TinoZaru y nada chicos, hoy un día más vamos a presentar el deck de Xenron con Begis, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, vamos a empezar por este líder que es tan sencillo como que le giras y nos buscas dos bolas de dragón, tanto de las vidas o de nuestro mazo Cuando tenemos siete bolas o más, vamos a hacer el Wish y esta carta no puede atacar, igual que así en su forma normal y es un líder que no puede atacar principalmente Luego tiene el activate main que una vez por turno vamos a robar una carta, seleccionar una de Sires en nuestra mano y activarla O también tenemos la otra acción que es convertir a un bicho con plus 10.000 y triple strike, ¿vale? Ahí está ese precioso Xenron Bueno, vamos con la base, estamos llevando cuatro trunks para nuestra búsqueda de Saiyans Muy básico Luego la base verde también muy súper básica son los cabiñas, ¿vale? Este carta que nos va a mirar 10 y nos va a añadir, ya lo sabéis, las cales y nos va a invocar las cauliflas Tanto verdes como rojas, luego cuatro cauliflas, que son las que nos va a ayudar a picar nuestras viditas Y a evitar que el efecto de esta cale se produzca y no nos explotemos nuestros propios bichos Y luego la cale, el bicho más tocho de nuestro mazo, por así decirlo Que robas cuando tienes cinco cartas o menos y va a explotar hasta coste cinco o menos del rival Luego estamos llevando de rojo las cuatro cauliflas De 20.000 de ataque y cuando entran al campo van a mirar siete cartas Y nos va a sacar un universo 6 al campo, que principalmente es esta cale Vale, la cale roja Que esta carta cuando ataca, si hay otro universo 6 en campo Gana 5.000 de ataque y robas carta Muy buena para ayudar a eso, a tener más mano Luego cuatro blockers Entran de garaches y controlas caulifla Luego estos que lo utilizamos como combo defensivo o de ataque Vale, que son los Goku, que nos van a añadir plus 10.000 Y robamos carta Luego estamos llevando de negro Una... ¿Cómo es esto? Dangerous Journey Bulma Vale, que esto lo estoy llevando simplemente porque sale Y robas carta Y nos va a hacer que tres cartas del drop De coste tres o menos Las devolvamos al mazo Yo devolvería lo que es el cava La caulifla roja y la cale Para volver a tener el combo Lo suelo utilizar en juego avanzado Y de todas formas esto es una carta que sustituiría por... Por el dragon radar Vale, llevaría uno En... En cambio Para cambiarlo por esta carta Porque me parece mucho mejor el radar Así que nada, cuando tenga ese radar Lo meteremos al mazo Luego Estamos llevando este Black Saiyan Vegetta Vale, que es un coste tres Y... Tiene crítico Y tiene un auto Que si entre tú y tu oponente Tenemos 15 cartas en el drop Esta carta lo que hace Es que cuando pega Si el daño no se ha producido La vida del oponente Se va a ir al... Se va a ir al... Al warp Vale, entonces De una manera o de otra Esta carta va a hacer siempre daño En las vidas del contingente Bueno, a menos que te metan un Blocker Me parece Que es lo que... Que es lo que lo evita Bueno Y esto también decir que Normalmente es nuestro Finisher Con el... Con el... Activate main De nuestro líder Shenron Entonces le meteríamos Un... Eh... Triple ataque crítico Eso duele bastante Porque además con el... En el auto de esta carta Va a hacer mucho daño Al contrincante Luego el nuevo Super Combo Negro Que es el Trunks Que ahora jugamos con el... Con el Sparking Que si... Hay cinco cartas o más en el drop Ya simplemente podemos activar el... El Super Combo Luego Las... Siete... Bolitas De Drac Ahí están Las siete bolitas Coste cero Robamos carta Tan simple como eso Las bolas de dragón Y el cartonazo Que es ahora mismo Que gracias a Shenron Y a esta carta Están reviviendo muchos mazos Es el... Chai Whist Que... Tiene el permanente Que se cuenta como Desires Y tiene el Activate Main Que pagamos nuestras energías Y invocamos un... Una Battle Card De coste tres o menos De quince mil de ataque Al campo Desde el drop Está claro Así que nada Así que nada Ahí le tenéis La nueva... El nuevo cartón El Chai Whist Adaptándonos a los nuevos formatos Y la nueva negación Que es el Power Burst Este... Este Rosy ¿Vale? Es la típica counter Para negar ataque Para negar ataque Entonces cuando negamos Esta carta también lo que hace Nos va a... Nos va a añadir Una carta de coste Uno o menos Del... Del drop A la mano Nosotros lo único Que podríamos añadirnos Sería la... La Bulmita ¿Vale? Es lo único que tenemos Esta Bulma Y esta... Esta counter Se puede activar también Eh... Picándonos una vida En vez de girar energía Nos picamos una vida Y se activa Entonces chicos Pues nada Este ha sido el Profile Eh... Nos estamos adaptando Un poquito más a... A los formatos Que están... Que están viniendo Que es el formato Principalmente de... De este bicho Shenron Que está dando Mucha vida A muchos mazos Entonces nada chicos Muchísimas gracias Like Suscribiros Dejar vuestros comentarios En... En la cajita Y nada Tino Faru Upi